Hola, soy Oliver y el día de hoy estamos una vez más en el canal con este juego que se llama Gabriel... Gabriel? No, supongo que se pronuncia así, pero no estoy muy seguro. Igualmente, bueno, este es un juego que es corto, esta no es demo, es un jueguito corto y ya está. No sé cuánto vaya a durar, no sé cuántos finales haya, pero iremos viendo conforme vayamos avanzando. Les tengo que decir que estoy un poquito crudo, muy poquito, no mucho, entonces una disculpa siendo como medio apagado o todo eso, pero bueno, vamos a comenzar de una vez. No estaré en español, no, nunca esté en español, no pasa nada. Vamos a comenzar y a ver qué onda. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Oliver... Ay, Dios mío. Oliver... Listo, ya. Ay, Dios mío. Te despertaste por un sonido fuerte de algo rompiéndose abajo de las escaleras. Sonaba como si algo se hubiese roto. Si pudieras culparlo esto... Bueno, echarle la culpa a una mascota o a un hermano, eso sería genial. Así podrías volver a dormir. Desafortunadamente vivías completamente solo, no tenías nada que hacer más que ir a revisar. Uy, de hecho puedo hacerlo, ¿me vuelvo a dormir o bajo? A ver, ya empezamos aquí, eh. Vamos a guardar aquí y... Vamos a ir abajo, vamos a ir abajo... No, es más, vamos a dormirnos. Vamos a... No, vamos a ir abajo, chinga su madre. Saliste de tu cama con tu teléfono y con un, este, uno de béisbol, como un bate de béisbol que estaba en tu clóset por si acaso. Hiciste tu camino hacia abajo de las escaleras, bastante confiado en tu habilidad de poder, este, navegar por la casa en la oscuridad. Pero en el momento en el que tu pie pisó la parte de abajo de las escaleras te encontraste... Te encontraste atorado con algo. No importaba qué tanto intentaras, tu zapato... Ah, bueno, sí, lo que estaba alrededor de tu zapato te mantenía en ese lugar. Estabas asustado de poner tu otro pie abajo. Eras incapaz de caminar mucho más hacia la sala. Como para poder prender las luces, Dios mío, no debería estar grabando esto así. Ahora que... No te muevas, quédate en silencio. Decir algo o usar la luz de tu teléfono. A ver, no voy a decir nada, por si acaso. Ay, debería... Bueno, aquí voy a hacer un save, otro. Por si acaso. Ahora sí, no vamos a movernos, vamos a quedarnos en silencio. Si no te movías, nada ocurriría, ¿verdad? Nada podría notarte. Por lo menos eso es lo que esperabas. No moviste en un solo músculo, pero se sentía como si hubiese alguien más. Cualquier cosa que estuviera abajo de tu zapato estaba como subiendo por eso. Moviéndose hacia más arriba, poniéndose en tu pierna, en tu torso, en tus brazos. Maldesiste por debajo de tu aliento y accidentalmente tiraste tu bate de tus brazos, tratando de quitarte cualquier cosa que estuviera subiéndose. Solo persistía, de todas maneras, poniéndose más hasta que cubrió cada centímetro de tu cuerpo. Para el momento en el que tu cerebro completamente registró que estabas en peligro real, la sustancia desconocida cubrió tu boca y ahogó tus gritos. Suficientemente raro no sentiste ningún dolor. No podía sentir nada, todo se sentía nubloso. Eventualmente perdiste la conciencia. Final 1. Muerte instantánea. Ok, ni siquiera quería vivir al chile. Vamos a volver, vamos a hacer un load. Ay, ¿dónde están los loads? Aquí están los loads. Vamos a hacer un load aquí y entonces en lugar de no movernos, vamos a usar la... No. A ver, vamos a usar el flash. ¡Ah, la madre! Mantuviste tu teléfono enfrente de ti y activaste la luz iluminando tus alrededores. No estabas muy seguro de qué es lo que esperabas, pero... ¡Aulub! Esto de... This isn't gonna hold us. Este era definitivamente un hombre completo enfrente de ti. Notaste que cualquier cosa que estuviera... Cualquier cosa que estuvieses pisando se estaba retrayendo y estaba alejándose de ti. Tomaste la oportunidad para poder tirar el bate contra su cabeza. ¡Uy! El hombre colapsó. ¡Uy! Perdón, señor, pa' que se... ¡Oh! 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 Es un hombre sexy. Él se levantó en la habitación de cena. ¡Ja! Estoy con vida. Él parecía complacidamente sorprendido. No estabas buscando a unas... No estabas exactamente buscando asesinarlo, pero si hubieras golpeado más fuerte en el lugar equivocado, puede que lo hubieses matado. Afortunadamente para él, estabas más curioso por respuestas que cualquier otra cosa. Él podría vivir con la conciencia por un poco más. Sí, la conci... Con... Con... Concusión. Más bien con la... Ay, ¿cómo se dice cuando le pegas a alguien? La contusión, un poco más. Lo observaste en silencio mientras él tomaba el tiempo para despertarse completamente y procesar el predicamento en el que estaba metido. ¡Oh! Eh, muñecas, muñecas. ¡Ay, qué bonita sonrisa! Eh, verdaderamente debes querer hablar conmigo. ¿Estás solo? O bueno, ¿te sientes solitario? Eh, un poco. Todas las noches. Eh, ¿de qué demonios estás hablando? No, quizá, quizá un poquito. Ah, sí que te sientes solo. Bueno, estoy aquí para mantenerte compañía. Gracias, extraño. Nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Eh, si me desatas, puedo... Eh... Ay, darte un premio por tu honestidad. Eh, ¿no ocurrirá o qué clase de premio? No ocurrirá. No por ahora. Vamos a guardar. Aquí hay muchas opciones, eh. Eh, no por ahora. Eh, qué mal. Eh, la gente dice que doy abrazos asombrosos. Eh, ¿das abrazos como premio? Yo no creo que quiero eso. Mm-mm. Eh, solo hay una manera para que puedas descubrirlo. Este chico apestaba. ¿Por qué no habías llamado a los policías todavía? Eh, jugaste con tu teléfono en tus piernas un poquito, esperando que el extraño no lo notara. Eh, vas a llamar a la policía, ¿no es así? Quizá. Estoy sorprendido de que no lo hayas hecho ya. Eh, verdaderamente tienes que estar solo. Oye, déjame en paz. Yo no te digo cómo vivir tu vida. Bien, él solo seguía hablando. Miraste a tu teléfono, eh. As your... Eh, mientras estabas cerca de llamar al 911. Tan cerca. Pero si lo hacías, no serías capaz de saber qué es lo que ocurría con este chico, porque estaba en tu casa de todos los lugares. Así que pusiste tu teléfono abajo. Eh, sabia decisión, mi amigo. ¿Ah? Eh, oh, eh. I guess I can... Supongo que no puedo llamarte, mi amigo, si... No sé cuál es tu nombre. Eh, si este extraño estaba... Iba a entretenerte con preguntas. Te diste cuenta que lo último que podías hacer es hacer que se molestase. Eh, soy Oliver. Bueno, Oliver. Soy Gab... 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 Gabri... 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 Gabri o Gabri... Gabri... No sé, no sé, cómo sé. Eh... Me encantaría tomar tu mano ahora mismo, pero... Oh, bueno. No creo que quiera tocar tu mano después de ver toda esa mierda asquerosa a los alrededores tuyos. ¿O de ti? Eh... ¿Temblaste con la idea de esa cosa que estaba dentro de él? Supongo que se refiere a lo negro que nos mató en la otra ruta. Oh, no te preocupes por eso. Es difícil explicar lo que es, en serio. Pero no tienes que preocuparte sobre eso mientras yo esté satisfecho. Lo prometo. ¿Estás satisfecho ahora mismo? I don't have... No tengo que preocuparme sobre eso porque estás atado, ¿verdad? A ver, a mí me sorprende que no haya hecho nada. O sea, yo creo que él sí es capaz de hacer algo si quiere. Pero supongo que también está un poco solitario el cabrón. Y por eso... Me acabo de dar cuenta que le pusimos un vaso de agua aquí. ¿Por qué chingados le pusimos un vaso de agua? Somos demasiado buenas personas, ¿eh? Eh... Sí, o sea, yo creo que sí puede hacer algo. Así que bueno, ¿estás satisfecho ahora mismo? Me imagino. O curioso. Tienes un sentimiento de que conocías la respuesta ya. Estoy... Estaría más satisfecho si me desataras. Esta posición es bastante incómoda. Eh... Justo como pensaste, ¿qué deberías hacer? Eh... ¿Desatarlo o no? Llama a la policía. Es que no soy pendejo. Vamos a desatarlo. Igual esta es la respuesta más pendeja que podría dar, pero no me importa. Esto era lo mejor, esperabas. Eh... No, no te arrepentirías de eso. Esperabas mucho más. Mmm... De forma muy reclutante, te levantaste para agarrar un par de tijeras y cortar la cosa que tenía las manos de Gabriel atrapadas. Él inmediatamente estiró sus brazos arriba de su cabeza y se quitó su hoodie para poder revelar su rostro. Ay no, está bien pinche bonito este hijo de su puta madre. Mirenlo, qué precioso, qué bello, qué monísimo. Oigan, me gusta mucho, es adorable. Oh, mucho mejor. Eh, gracias Oliver. Eh, si lo que quieres es una plática, es lo que vas a obtener. Me gustaría un beso ahora mismo, pero bueno, gracias. Ahora mismo me conformo con esto. Ay Dios, y me gustaría tener un vaso de agua también. Eh, bien, ok. Más que nada necesitaba saber... ¿Por qué entraste a mi casa? Eh, un amigo me trajo aquí. Ambos estábamos bastante hambrientos, así que puede que hayamos olido algo bueno. Eh, no sé a dónde corrió él ahora que lo pienso. Y ese amigo tuyo está aquí con nosotros ahora mismo. Espera, ¿hay más de ustedes? Eh, no era... No era muy cómodo saber que en tu casa podía haber un... Otra persona así. Oh, eh, él y yo no somos nada similares. Bueno, eh, por una... Bueno, eh, por una... Para empezar, es una rata. Ah, una rata de verdad, mascota, animal, eh... ¿Cómo hacen las ratas? No sé. ¿Eres amigo de una rata? Espera, recuerdo que tenías una cola, justo como una rata. ¿De qué estás hablando? Tenía un... ¿Qué? ¿En serio? No, no me acuerdo. No, no sé, estoy bien perdido, eh. Él tomó un momento para procesarlo a lo que te referías. Oh, ¿quieres decir mi...? Esa no es una cola, es más como un tercer brazo. Ah. Eh... No que haya nada malo con las colas, eh... O que las ratas tengan colas. Hey, eh, no te preocupes, es hecha... Se ve bien en ti o es verdaderamente raro, honestamente, porque tendrías un tercer brazo. A ver, tú te ves muy lindo, te ves muy cute. Podrías tener una cola, un tercer ojo, un tercer brazo, un... orejas, lo que quieras y te verías bastante lindo. Oh, gracias, de nada, me encanta darte cumplidos, mi niño. Eh, hace que sea más fácil robar comida. ¿Por qué robas comida si podrías venirte a vivir con...? Estoy muy sim... ¿Por qué estoy tan simpa ahorita? Joder. Eh, sí, no vas a tomar nada en mi refrigerador o no tienes que robar nada. No tienes que robar nada, yo todo te lo sirvo en bandeja de plata, mi niño hermoso. Mira, voy a traerte algo que comer. Eh, quizá puedas guardar algo también para tu amigo, donde sea que esté. Eres demasiado amable, Oliver. Por eso me llaman Oliver Nicolás Amable Ojos Tristes. No por nada, eh. Eh, ay, no sé qué leer primero. Ah, sí, lo eras. ¿Qué deberías tener, llevarle fruta? ¿Este chico necesitaba nutrientes o queso? Él era amigo con una ratita. A ver, el queso le hace daño a las ratas, de hecho, así que le voy a dar frutita. Ay, qué rica la frutita. Eh, fuiste al refrigerador para poder sacar un tazón de frutas y lo pusiste en la mesa enfrente de Gabriel. Él mantuvo la manzana en su mano y... ¡Wow, qué mierda! Uff, está haciendo calor o solo estoy crudo, no lo sé. Su lengua salió, eh... Bueno, sí, salió como así, ¿no? Hecha de la misma cosa negra que había estado tormentando tu curiosidad por todo este tiempo. Era... Se veía un poco desagradable, pero no podías mirar hacia otro lado. Eh, ¿viste cómo iba hacia la manzana en un... Y en cuestión de segundos se había ido? Eh, Gabriel volvió a poner su lengua en su boca. ¿Por qué no lo comes con una persona normal? Eh, las manzanas son difíciles de masticar, es más fácil de esta manera. Másticame esta, Libri. Eh, ¿y qué hay de la banana? Eh, ¿quieres verme comer una banana? Ay, ay, ¿qué? Ah, no, no importa. Como sea, yo... Eh, ¿verdaderamente usas ese slime negro para comer cosas? Gabriel se ría de vuelta, contestando tu pregunta. La única cosa que podías pensar sobre cómo estabas, eh... Abajo yo voy a este tema... Eh, ¿cómo estabas pisando en esas cosas en mucho tiempo? Eh, ¿pudiste haber terminado como la manzana? Ah, lo hice, lo hice en otra ruta. Pinche Gabriel. ¿Cómo funciona? ¿Es como ácido? Ah, 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 no, eh... No creo que se... No creo que pueda derretir las cosas exactamente, pero funciona de cierta manera, sí. Es difícil de explicar, no soy científico. Bueno. Pero mi primo es prácticamente uno, así que estoy seguro de que él sabría, él es bastante listo. Eh, asumo que tu familia no sabe sobre todo esto. ¿Todavía? La familia es una palabra bastante fuerte. No era una palabra fuerte, literalmente era lo que los primos eran. Eh, no... Eh, no estás en buenos términos con tu familia, puedo ver eso. No creo que ese sea tu tema, o sí, bueno, que sea de tu interés. ¿Literalmente entraste en mi casa o lo siento, tienes razón? No, está bien, sí, miren, una cosa es entrar a... Bueno, no. Ay, miren, soy buena persona, tienes razón. Así que esa cosa de Slimey, eh, lo controlas o... Sí, ha sido bastante útil para mí, pero es difícil decir si es una herramienta o un amigo a veces. Hmm. Era... Era una pena que este chico tuviera una percepción tan rara sobre la amistad. Por un momento te entretuvo la idea de que... Y de forma no irónica, eh... Que fuera su amigo, antes de que rápidamente volvieras a la racionalidad. Así que te mantiene compañía, ¿puedes comunicarte con eso? Eh, no estoy seguro, honestamente. Eh, no es fácil decir si... Es difícil saber si puedes sentir algo además de hambre. Espera, ¿qué? Eh, Oliver, me tengo que ir pronto. ¡No! ¿Por qué? Oliver, tengo que viajar bastante todavía, pero no me molesta... Eh, mira... Eh, parar aquí, ¿por qué eso? Oh, es verdad, no te voy a mantener mucho más tiempo. Gabriel se levanta y camina hacia la puerta principal. Puedes ver como tiene una expresión, eh, como conflictuada, pero supones que él no tiene mucha más razón para quedarse y continuar intimidándote. Ay, no te vayas. Eh, eh, la revidera... No sé si se lee la revidera así como tal, pero creo que es un despido francés. Eh, quizá logremos juntar nuestros caminos una vez más en el futuro. Eh, no contarían eso, con eso. Nerviosamente te despides y suspiras de alivio sabiendo que este infierno terminará pronto. Estabas sorprendido de seguir con vida siquiera. Eh, mmm... Para lo mejor de todo, volviste a dormir. Final 5, perdonado. Hmm, bonito. Me gustó este final, aunque me hubiera gustado... Supongo que hay un final en el que me quedo con él o algo por el... A ver, vamos a tratar de, eh, decirle qué clase de, 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 de... ¿Cómo se dice? De premio me vas a dar si te suelto. Sale de una manera... Ay, no, ¿saben qué? Voy a poner esto otra vez, eh, porque me acuerdo que aquí hay más. Eh, ah, sí. Eh, no me tengo que preocupar porque estás atado, ¿verdad? Eh, eso es verdad. Supongo que... Ay, todavía puedo mostrarte... Bueno, ¿qué es esto? Eh, supongo que todavía puedo mostrarte lo que es estar en esta situación tan incómoda. Posición tan incómoda. ¿Mostraste? ¿Mostrarte? Eh, negaste con la cabeza. No, no, no es necesario. No tienes que mostrarme esa clase... Esa cosa extraña de nuevo. Solo dime, eh, ¿qué es? Ya te dije, no sé cómo describirlo. Eh, solo aquí, miras de cerca. Espera o mirar. Dios mío, hay muchas opciones. Ay, Dios, me pongo nervioso. Eh, a ver, vamos a mirar. A ver, haz lo que tengas que hacer. Si me va a matar, me va a matar. No pasa nada. Frenéticamente miraste alrededor de la habitación, inseguro de qué esperar inmediatamente. Y de repente te diste cuenta. Eh, miraste abajo de la mesa y lograste ver que tu pie... Que en tu pie estaba esa cosa negra masiva yendo hacia ti. Eh, se puso por debajo de tus zapatos y luego alrededor de ellos y luego hacia tus piernas. Empezaste a patearlo en pánico y tratar de levantarte de tu asiento, pero estabas atorado. Para, aléjalo de mí. ¿Qué estás haciendo con eso? Bueno, ¿cómo estás haciendo eso? Pensé que querías... Que... Eh, creo que sabes qué hacer para hacer que pare. ¿No? Eh, no, no podías dejar que te asustara de esta manera. Agarraste tu teléfono e inmediatamente llamaste al 911. Continuaste pateando la masa en el proceso. ¿Hola, policía? Me dio risa, no sé por qué. Por favor, ayuda, hay un intruso en mi casa. Ay, Dios, qué sexy, basta. Estabas tan concentrado en el teléfono y en la cosa negra que estaba subiendo por tu cuerpo que ni siquiera notaste que Gabriel estaba justo a un lado de ti, sacando el teléfono de tus manos. Él se había salido de su... de su... de esto de estar atado. Pogó el teléfono y tiró el teléfono al suelo. ¿Cómo es que lo descubrirás pronto? ¿Qué? Miraste abajo, sorprendido... bueno, choqueado de que la masa negra hubiera... hubiera cobrido la mayoría de tu cuerpo, habiendo llegado hasta tu torso y subiendo por tu cuello. Trataste de moverte, pero está... pero para tu shock... habías perdido cualquier sentimiento de tus miembros. Era difícil decir dónde comenzaba y dónde terminaba todo esto. Todo se sentía nubloso. Estabas paralizado de verte a ti mismo ser consumido lentamente por la sustancia. ¿Qué me está ocurriendo? ¿Estás ayudando a que crezca, Oli? ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Señor! ¡Basta! ¡Suficiente! Eh, supongo que esta es otra manera de satisfacerme. ¡Gabril! ¡Basta! O quizá... Cada explicación que decía... Gabriel te quería hacer vomitar. A ver, vomitar no es la palabra que yo utilizaría, pero así, seguro. Eh, podías ver cómo... Ya... Ya no podías sentir tu estómago, de todas maneras. La masa llegó hasta tu rostro y continuó cubriendo cada superficie de tu cabeza. Eh, tratando... Bueno, sí, te oscureciste la visión de Gabriel. El sentimiento era sofocante. ¡Ay, sí! Con el calor que haces, sí, eh. Y te diste cuenta de tus últimos momentos de conciencia que tú ya no eras tú. Final 2. Eh... Destino... Atrasado. Mmm, sí, eso. Oh, ok. Oh, interesante cuando menos. A ver, eh... Vamos a hacer otro load. Vamos a... Mmm... ¿Qué podemos hacer? A ver, creo que por aquí había otro, eh... De decirle en plan de... No, no es cierto. No, no era aquí. Ah, bueno, sí. Pues vámonos por aquí. Vamos a decirle que si está satisfecho. Vamos a... A... A quitarle esto. Y vamos a decirle... Al chile es que tu brazo está bien pinche raro. A la verga. Eh... Hace que sea más fácil robar comida, ¿no? Bueno, supongo. Eh... Si no vas a tomar comida en mi refrigerador o no tienes que robar nada. Eh... No, no vas a tomar comida en mi refrigerador. Es mi comida, lo siento. Me gusta comer. Especialmente no después de que haya roto mi... Un... Un... O algo así. Eh... No puedes... Eh... No te ves como alguien que pueda pagar algo como eso. Pero... No he comido en todo el día. Ay, no, pobrecito. No he comido en todo el día. Ay, mi niño. Yo tampoco he comido en todo el día. Es que no. No tomen. No hagan esas cosas. Eh... Yo sé... Eh... Dijiste que me mantendría satisfecho. Te puedo mantener satisfecho de otras maneras, seguro. Lo siento. Lo siento. Eh... Y tú prometiste que no... Eh... Me darías más problemas si te desataba. Lo cual hice. Así que deja de quejarte. Me desataste y me dejaste hambriento. Mmm... ¿Estás seguro sobre eso, Oliver? Ah... Eh... Mientras más lo pensabas... Ah, claro. Eh... Supiste que la... Supusiste que las implicaciones no estaban exactamente a tu favor. Bueno... Eh... No eres un caníbal, ¿verdad? No. Eh... No me clasificaría a mí mismo como eso. Eh... Mierda. Él lo es. O sea... Ay, maldita sea. Gabriel parecía leer tu mente mientras veía como... Lentamente te salías de tu asiento. Ay, Gabriel, hijo de tu puta madre. Ay, Dios, mi cabeza. No puede ser posible. Ay, no. ¿Por qué estoy grabando esto? Ay, me debería tomar un break. Ay, eh... Final 3. Ra... 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 Rape... 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 No sé qué es esto, pero sí. Final 3. Eh... Jumpscare. Ay, Gabriel. Ay, Gabriel. Ay, hasta me lastimé el hombro. Aquí me duele. Ay... Puta madre. Bueno, a ver, pues... Eh... Gabriel bonito. Gabriel... Bonito. Eh... A ver, vamos a decirle... Para, para, para. Eh, vamos a esto de que le dijimos que probara que podía hacer con esto, ¿ok? Eh... No necesitas mostrarme nada. Vas a estar satisfecho si te desato, ¿verdad? Ok, solo haré eso. Oh, tienes razón. Eso sería perfecto. Eh... Esto era... Para lo mejor esperabas. Eh... No... No te arrepentirías de esto. Esperabas mucho. A ver, esto lo voy a adelantar. Eh... Vamos a decirle que se ve lindo. Eh... Vamos a... A darle... Quiero darle queso en esta ocasión. Así que queso. Su amigo es una rata. Ñam, 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 ñam. Eh... Fuiste hacia el refrigerador y sacaste un platito de queso. Lo pusiste en la mesa enfrente de Gabriel. Él inmediatamente se lanzó para comerlo. Oh, amo el queso. ¿Cómo lo sabías? Yo queriendo darle frutita para que... Estuviera nutrido y bonito y se va por el fruto queso. No importa. Eh... Solo tuve una corazonada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo se ve! ¡Basta! ¡Basta! Casi olvido que me sacaste un pedote hace rato, eh. Eh... En un instante el queso se había ido. Él verdaderamente debía estarse muriendo de hambre. Oh, olvidé guardar un poco para mi amigo. Oh. Está bien. Si lo veo alrededor, le daré un poco también. Eh, no estabas muy seguro de querer decir eso, la verdad. Así que... Eh... ¿Por qué estás entrando a las casas por comida? Eh... Por el sonido de eso, parecía ser como que estaba solitario. Tú eras el que estaba solitario. Eh... Considerando... De quién era amigo. Puedes culparme, estoy... Soy un chico hambriento sin dinero. Pero... Oh, eh... Hay un montón de maneras para poder obtener comida gratis que no es solo entrar a robarle al refrigerador de otras personas. Prefiero hacerlo de la manera divertida, dice. Bueno, esta noche no fue divertida para ti, o sí. Eh... Ser atado y todo eso. No, todavía fue divertido. Eh... Tuve queso después de todo. Me has hecho muy feliz, Oliver. Tú me has hecho muy feliz a mí. Aunque no cuando me asustas. Pero fuera de eso me has hecho muy feliz. No cuando me asustas. Bueno, no era eso lindo. Eh... Aún así, había un sentimiento que te estaba molestando sobre... Estar en esta situación tan... Eh... Afortunada de no haber sido lastimado. Eh... Así que sobre esa cosa... Eh... Slimy. ¿Tú lo controlas o...? Ah, bueno, esto lo voy a adelantar porque es lo mismo. ¡Ay, se sigue yendo! Oigan, yo quiero que se quede. Uy. A ver, vamos a... A intentar aquí... Eh... Decir algo. Ey, a... Quien sea que esté ahí... Eh... Salga de mi casa. Por favor. Eh... Hubo un silencio después de que tú... De manera un poco estúpida... Le llamaste a cualquier persona o cualquier cosa que pudiese estar en tu casa. El silencio se rompió por un... Una risita que no está muy lejana de ti. Solo confirmando tu peor miedo. No me vayas a asustar, por favor. Ahora, ¿qué? Eh... No moverte, quedarte en silencio. Vamos a usar la luz. ¡Ah! A ver, vamos a aprovechar para mirar... Ok, si este es el tercer brazo... Y yo no veo a la ratita por ningún sitio. Yo creo que... Se fue. Te abandonó. Lo siento. No se habla de Bruno. No. ¿Por qué me acordé de Bruno? Bueno, tiene sentido que me haya acordado Bruno. Eh... A ver... ¿Y esto qué? Eh... Ah, bueno. Aquí es lo de... Ah, esto sí no lo habíamos hecho. De si estamos solos y nos sentimos solos. Eh... ¿De qué mierda estás hablando? Por supuesto que no. Estoy solo, pero no me siento solo. La mejor compañía es la de uno mismo. Cállate. Te tomaste el tiempo de atarme. ¿No es así? ¿Eso qué tiene que ver? Eh... If I didn't... Si no lo hubiese hecho... Eh... ¿Quién sabe qué otra cosa estarías haciendo en mi casa? Pero todavía estoy en tu casa. Eh... Sí, en tu casa. Este chico apestaba. ¿Por qué no habías llamado a la policía? Ok, esto se repite. Eh... Ay, ya está. ¿Cuántos finales llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Me falta un final? ¿Me está faltando un final? Eh... Es que a ver. El del... El del... El primero que sacamos. El de... Ah, ya sé que otro me está faltando. A ver. Eh... Vámonos a... A save. Vámonos a main menu. Sí. Y vamos a hacer el load. Y aquí. Aquí esto es lo que falta. Lo de... ¿Sabes qué? Nos vamos a volver a dormir. Chinga su madre. Césate, zeta, zeta, zeta. Eh... Probablemente no era nada. Cerraste tus ojos y empezaste a dormirte. Eh... Yo... No... No te volviste a despertar. Final 1. Morte instantáneo. Güey, güey. Yo pensé que solo te ibas a robar de mi refrigerador. Pensé que esta muerte iba a ser tipo... Te despertaste y ya no había queso en tu refrigerador. Y ya. Se acabó. Eh... Final. Bueno, porque... No te pasó nada. Malo, porque te quedaste sin queso y sin conocer esta dulzura de aquí. Eh... En serio, no tengo idea si me está faltando un final. Porque, a ver. Saqué el de... El primero. De... 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 Muerte instantánea. Ah, sí. Muerte instantánea. Luego... Eh... Sacamos el de... El de... En el que se va pacíficamente. El de Jumpscare. Eh... ¿Qué otro sacamos? Es que no sé. Ya no me acuerdo. A ver. Ya creo que vamos a hacer una cosa que es volver a dormir. Eh... Hacemos el skip. Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ay, es que... Me da rabia porque estoy muy seguro de que... Posiblemente me falte un solo final. Y... Y luego la gente me va a estar diciendo en los comentarios. Ay, a ver. Para sacar... Eh... Este final tenías que hacer tal cosa. Y yo me voy a sentir muy mal de que era algo muy sencillo y no lo hice. ¿Saben? Entonces... Mmm... Eh... Es que no sé. Me hubiera gustado que hubiese un final en el que... Nos quedamos un poco más de tiempo con él, quizá. Eh... A ver. Voy a hacer un... Un adelanto rápido en lo que veo si me falta algún final. Ok. Vamos a intentar esto rápido. Que es lo de decirle... O sea, que nos dice que si... Que lo de su familia no nos interese. Le vamos a decir... Literalmente entraste en mi casa. Me tienes que contar chisme. Eh... Yo era felda. Eh... Ah, bueno. Si eres un ladrón. Por supuesto que no le agradas a tu familia. Eh... No estás haciendo esta plática muy divertido. Eh... Divertida. That is what you want to do. Eso es lo que querías hacer. ¿No es así? Mira... Eh... Solo no puedo ver... Eh... I don't see why I have to tell you... Ah, no. No veo por qué tengo que alimentarte cuando tú eres el que está traspasando mi propiedad. Eh... Porque te doy miedo. No me das miedo. Me... Me pones muy horny, pero no me das miedo. Bueno, sí. Eh... Cuando me as... Cuando... Cuando me asustas sí me das miedo. Eh... Sí. Estoy asustado hasta la muerte de que puedas comerme con tu cosa esa. Eh... No necesito aprender más que eso sobre ti. Así que... ¿Qué te parece si te vas, ok? De forma pacífica. Por favor. Eh... Los dos tenemos lo que queremos. Ahora... Patitas pa' afuera. Hmm. Eso es justo. Eh... No sé qué es esto. Deja de hablarme en un idioma que no conozco, por favor. Él se levanta de la mesa y... Y... Lentamente... Va hacia la puerta principal. Tú... Suspiras de alivio. El infierno se ha terminado. Por un momento, de todas maneras. Antes de que... Te... Te quedes inconsciente por el golpe de un bate. Te despiertas para ver... Te da cuenta que tu cartera se ha ido y tu refrigerador se ha quedado sin comida. Final 4, robado. Ok, ahora sí, este es el final que me faltaba. Perfecto. Yo ya tenía que... Ya estaba pensando que me iba a tener que pasar el juego 7000 veces, pero no. Qué bien que me di cuenta de esto. Y ahora sí, este es todo el juego. La verdad es que está muy bonito, está muy interesante. Me gustan mucho estos juegos cortitos que... Digo, las demos también las disfruto mucho. Porque seguramente los juegos ya cuando estén terminados van a ser increíbles. Pero también es bonito tener juegos cortitos. Que hablando de eso, voy a hacer un poco de auto-spam. Que ya hablé de esto en YouTube, en TikTok, en Twitter y en Instagram. Creo que no. Pero estoy haciendo una novela visual. Sí, yo estoy haciendo una novela visual. Estoy emocionado. Va a ser un juego muy cortito. Les voy diciendo. Yo creo que incluso más cortito que este. Es mi primer juego. Entonces también por eso como que lo quería hacer más para poder explorar el programa. Para ver si me acomodaba. La verdad es que estoy muy contento. O sea, llevo como una semana trabajándolo. Y prácticamente ya lo terminé. Solo me falta terminar una ilustración de uno de los finales. Son tres finales. Me falta terminar la ilustración de uno de los finales. Es poner los últimos diálogos de esa parte. Y ya. Técnicamente. Después de eso lo voy a traducir al inglés. O sea, el juego está en español desde un principio. Y ya lo voy a traducir en inglés. Para que cuando lo publique la gente pueda poner cualquiera de los de estos idiomas que se acomode. Y pues eso. La verdad no tengo idea de cuándo lo voy a subir. Pero iré avisando de todas maneras. La verdad es que es un proyecto que estoy emocionado. Repito. Es muy corto. Tampoco se haga una expectativa muy grande. Yo la verdad es que me está gustando mucho. Me gustó la historia. Me gustó el personaje. Me gustó todo. Pero eso. Es mi primer juego. Así que pido que tengan eso en mente. Y no creo hacerle gameplay como tal. Puede que suba un video. Es que no. Como gameplay siento que estaría medio raro hacer un gameplay de mi propio juego. Pero sí puede que suba un video. Pues contándoles de qué trata. Igual como dando datos interesantes. O sea, sería un video que tenga spoiler del juego. Así que yo creo que como que al principio les voy a decir. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo descarguen. Lo jueguen. O si lo quieren jugar, ¿verdad? Y ya después como que hablaría un poco del proceso. De la historia. Del personaje. Bla, bla, bla. Nada más pues para ver qué onda, ¿no? Y para pues también que se enteren de que lo saqué. Por si alguien no quiere jugar. Se permiten gameplays. Porque alguien sí me preguntó. Y sentí bien bonito que alguien me preguntó si podía hacerle gameplay. Por supuesto que sí. Es un juego. Yo les digo. No es más 18. La verdad. Son. Sin hacer mucho spoiler. Obviamente. Pero son tres finales. Repito. Y solo uno de ellos está medio fuerte. Pero no tanto. O sea, realmente no es nada fuerte. Yo consideraría que en todo caso sería para mayores de 16 años. Pero realmente sí. Es un juego muy, muy light. O sea, sí. Repito. Tiene su final feo. Pero no. Realmente es muy tranquilo. Entonces no. No es un juego más 18. Es muy corto. Repito. Y pues eso. Espero les vaya a gustar. Porque yo estoy muy emocionado de haber hecho esto. Y la verdad es que me gustó hacerlo. Así que yo creo que sí. No se sorprendan si saco más juguitos. Y en alguna de esas igual me aviento un proyecto ya más largo. Pero bueno. Es algo que se irá viendo en el futuro. También van a depender de qué tanto les guste a ustedes. Así que bueno. Eso sería absolutamente todo. Creo. Me parece. Y ya está. Dejo en la descripción mis redes sociales. Dejo. Pues sí. Muchas redes sociales. Dejo el canal de Discord. Dejo lo de miembros del canal por si quieren unirse. También dejo el Ko-fi por si gustan donar. Y creo que eso sería absolutamente todo. Me parece que sí. Este sábado nos vemos para. Creo que este sábado ya vamos a empezar. No es cierto. Creo que este sábado vamos a hacer el prólogo de Derek. De Orlife. Y ya la próxima semana empezamos con el DLC de Baxter. Así que bueno. Si les gusta Orlife. Ya con eso. Dejo el juego en la descripción por si ustedes lo quieren jugar. Y eso sería absolutamente todo. Espero tengan un bonito día, tarde o noche. Dependiendo de cuando estén viendo este video. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!